Hola a todas y todos, espero que estéis bien y os estéis cuidando. Soy Víctor Castrillo, responsable de producto del Departamento de Calidad de la Red de Circutor y hoy me gustaría compartir con vosotros algo que se va a presentar de manera inminente dentro del sistema regulatorio energético y que es de vital importancia para evitar futuras penalizaciones. Me estoy refiriendo a los nuevos peajes por energía reactiva. A día de hoy y en la gran mayoría de países, las penalizaciones de energía reactiva se basan en compensar o anular el consumo de energía reactiva inductiva de la instalación, utilizando para ello baterías de condensadores y condensadores fijos, manteniendo así la instalación por encima de coseno de phi 0,95 o 0,90 según el tipo de país, inductivo y realizando cualquier penalización por reactiva. Pero claro, ¿qué está ocurriendo ya en muchos países y en el caso de España ocurrirá a partir del próximo 1 de junio? Que esas penalizaciones en energía reactiva se van a ampliar, no solo debiendo compensar la actual energía reactiva inductiva, sino que también se va a tener que compensar en ciertos momentos la inyección de energía capacitiva que haya en nuestras redes. Bueno, ¿y a quién va a aplicar estas nuevas penalizaciones? En el caso de España, se ha publicado en el BOE que aplicará a todos los suministros en media tensión, o lo que es lo mismo, cualquier instalación que disponga de transformador de potencia propio. No obstante, la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia deja abierta la posibilidad para que en un futuro estas penalizaciones se apliquen también a cualquier contrato con potencias a partir de 15 kW. Es por ello que es muy importante tenerlo en cuenta de cara a instalar una nueva batería de condensadores, sea de la potencia que sea. ¿Y de qué manera se van a realizar estas nuevas penalizaciones? El consumo de energía reactiva inductiva se va a penalizar como hasta ahora. Es decir, de periodo 1 a periodo 5 se penalizará el exceso por reactiva inductiva, o lo que es lo mismo, por debajo de un coseno de phi 0,95 inductivo. El gran cambio llega en el periodo 6, donde se va a penalizar todo consumo de energía reactiva capacitiva que supere un coseno de phi 0,98 capacitivo. Importante, la penalización por energía reactiva capacitiva no será por integración mensual, como es en el caso de la reactiva inductiva, sino que será por integración horaria, siendo así mucho más restrictiva. ¿Qué franja horaria será el periodo 6? Pues corresponderá a la franja comprendida de lunes a viernes, entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, y las 24 horas de sábados, domingos y festivos de ámbito nacional. ¿Y cuándo se van a empezar a aplicar estas nuevas penalizaciones? Como he dicho antes, a partir del 1 de junio de 2021, se empezará a informar a los clientes, a través de sus facturas de energía, si pueden o no llegar a penalizar por energía reactiva capacitiva. Esta primera acción se realiza con el propósito de que los clientes vayan adecuando su instalación y de esa manera no incurrir en penalización. Lo que sí no sabemos de momento y de manera oficial es cuándo se empezará a penalizar realmente por energía reactiva capacitiva. Y os preguntaréis, ¿pero cuál será el precio? El precio máximo para los kilobarres hora inductivo excedido se mantiene en un máximo de 4,15 céntimos y en el BOE se definió que para la capacitiva va a ser incluso mayor, siendo este de 5 céntimos por kilobarres hora capacitivo excedido. Os he explicado que esta regulación aplicará a todos los contratos de media tensión, pero ¿a qué tipología de instalaciones puede afectar realmente este tipo de penalizaciones? Pensad que básicamente podemos encontrarnos con cuatro tipologías de instalación. Una puede ser, la más común, en instalaciones con compensación fija, donde su dimensionamiento excede de la potencia real a compensar y que en momentos de periodo 6 puede llegar a inyectar reactiva capacitiva. Otra situación, también muy habitual, es aquella instalación que disponga de batería de condensadores que también esté inyectando un exceso de capacitiva, ya que en su momento fueron dimensionadas e instaladas para unas necesidades diferentes a las que vamos a tener ahora. Otra tipología sería una instalación donde una parte importante de sus cargas son de naturaleza capacitiva, como puede ser el caso de iluminación LED, sistemas de ofimática, call centers, data centers, etc. Y la cuarta, finalmente, instalaciones las cuales tienen grandes longitudes de cable, los cuales se comportan de manera capacitiva. Llegado a este punto, os preguntaréis, ¿qué podemos hacer para evitar este nuevo panorama? Primero de todo, imaginemos los dos primeros casos que os he comentado anteriormente. Instalaciones donde existe ya batería de condensadores y compensaciones fijas instaladas. Para estos casos, la solución pasaría por incluir un kit anticapacitiva en cada una de ellas. ¿En qué consiste el kit anticapacitiva? Para la batería de condensadores, este kit está compuesto por un regulador de reactiva con medida trifásica y un reloj calendarizado, el cual hace adaptarse a la batería de condensadores según en el periodo en el cual se encuentre, evitando de esta manera penalización por energía reactiva inductiva durante P1 a P5 y evitando penalización por reactiva capacitiva durante P6. Por otro lado, para la compensación fija, el kit anticapacitiva se compone de un reloj calendarizado y un contactor, el cual según el periodo en que se encuentre, conecta o desconecta el condensador, conectándolo entre P1 y P5 y desconectándolo en P6. Demosle ahora otra vuelta a todo esto. Imaginaros ahora que existe la instalación, pero no dispone de ningún tipo de compensación y queremos instalar una batería de condensadores o compensación fija para evitar esas penalizaciones. En este caso tenemos dos opciones. La primera opción sería instalar una batería de condensadores incluyendo la parte fija para el transformador de potencia dentro de la misma batería y englobado todo con un sistema anticapacitiva. Este sistema se compone también, como en el primer caso, de un regulador de reactiva con medida trifásica y un reloj calendarizado, el cual hace adaptarse a la batería de condensadores y a la parte fija según en el periodo en el cual se encuentre, evitando la penalización por reactiva inductiva de P1 a P5 y de la energía reactiva capacitiva durante P6. La segunda opción sería nuestro nuevo compensador de reactiva SVGM. En este caso nos olvidamos de las baterías de condensadores y de las compensaciones fijas, ya que el SVGM es un equipo de electrónica de potencia el cual compensa a tiempo real y de manera exacta tanto la reactiva inductiva como la reactiva capacitiva, convirtiéndose de esta manera en la solución total para evitar cualquier tipo de penalización. No me extenderé en su funcionamiento, lo que así os diré es que disponéis de un vídeo, el cual está en YouTube, donde os explico cómo funciona, características del equipo y sus ventajas. Y como no puede ser de otra manera, el SVG también se convierte en la solución total para este tipo de instalaciones, las cuales una parte importante de sus cargas son de naturaleza capacitiva y para aquellas instalaciones las cuales presentan grandes longitudes de cable con gran inyección de reactiva capacitiva, compensando en ambos casos a tiempo real y de manera exacta la capacitiva inyectada y evitando así cualquier tipo de penalización. Gracias a todas y a todos y cuidaros mucho.